Hola, soy Karen Brown y estamos acá en Parillones en la segunda sesión del acústico sobre ruedas donde voy a estar tocando junto con Carlos Azúcar una canción que hicimos en conjunto que se llama El presente es hoy En un día oscuro y gris veo pasar la gente y sigo aquí Se cruzan miradas sin sentir Ignorando el ritmo de los corazones al latir Algunas luces ven candila Y aún no entiendo dónde estoy Camino un rumbo sin vestido Es triste comprobar que el mundo gira y no se detendrá Aún sigo aquí Tengo mucho que decir Toma mi mano Abra los ojos para vivir No pierdas tiempo el presente es hoy No pienses solo en competir Sentir la vida es para compartir El sol salió y me despertó De nada De nada sirve estar pensando aquí No es tan fácil Ya lo sé Nada pasará Si el cambio no empieza por ti Si el cambio no empieza por ti No es tan fácil Espero no es tan fácil No es tan fácil Si el cambio no es la vida es la vida Abra los ojos para vivir Y me despertare la vida Toma mi mano, abre los ojos para vivir No pierdas tiempo, el presente es hoy No pienses solo en competir, la vida es para compartir Aún sigo aquí Tengo mucho que decir Toma mi mano